Antes de empezar el vídeo me gustaría deciros que estoy recibiendo muchas visitas en mi canal pero muy poca gente se está suscribiendo entonces si os sirve de ayuda este vídeo o os gusta me gustaría que le deis al botón de suscribir y activéis la campanita Muchas gracias Buenas chicos, soy Joey y hoy os traigo el episodio 23 de Pokémon Platino Random Lock En el episodio anterior hicimos una captura que es la leche o sea es una captura de la leche, capturé un Sceptile he pensado si meterlo en mi equipo ahora os hablaré un poco más de ello pero no sé si dejarlo así o no quiero que me lo dejéis en los comentarios porque ya tengo un equipo bastante cheto antes de comenzar os quiero decir que os podéis suscribir a mi canal activar la campanita, darle un gran like a este vídeo y compartir con vuestros amigos a los que les guste Pokémon ya que Pokémon no se mola, está guay, es divertido y más esta serie que es un reto también os recuerdo que tenéis redes sociales como Instagram, Twitter en la descripción también tenéis mi grupo de Discord que si entráis ahí pues podemos crecer un poquillo y hablar no sé, un Discord de colegis tampoco os lo penséis rollo tal unos cuantos colegis que estamos ahí y por último seguirme en Twitch sí o sí porque voy a subir una serie de GTA Roleplay que está cremita, va a estar cremita y os va a gustar va a ser como una serie, una telenovela, algo así bueno chicos, nada más que decir y vamos a jugar bueno chicos, antes de empezar os lo voy a decir lo que os quería decir lo primero, mirad, me salió un Eceptile con ataques bastante buenos en mi opinión, estaba bastante guay pero tenemos a Renzo que es un dios Jenner Jesús que ahora mismo no le he visto con ningún problema Doctor Frijo que bueno, no tiene las mejores defensas tiene 41 y 54, un poco más de defensa especial tiene buen ataque especial y energía pura potencial los ataques físicos entonces con el castigo a este podemos hacer bastante daño y luego tiene esto que es bueno, es un ataque bueno y por último tenemos a nuestro colegui, aquí lo tenemos Aitor, Aitor sí que va bastante cheto, no tenemos queja tiene 90 de ataque especial uy, perdón, me he ido 90 de ataque especial, 72 y 73, no sé, defensivo, como me gusta en un futuro le pondré la garra rápida posiblemente para que hay veces que ataque primero, aunque la cinta experto tampoco le viene mal, está bastante bien este Pokémon bueno, y por último tenemos a nuestro Darío que ahí está subiendo por ahora, no lo podemos usar y Iván, que es la Prosti de M.O.S. bueno, vamos a continuar, no me enrollo más que ya llevamos dos minutos, así que vamos a continuar que era esta ruta, ¿vale? la que teníamos, no me acuerdo uh, una Pokéball, así de principio poción OMT que demonio movimientos de tipo volador hombre, hombre esto para nuestro colega el Staraptor con bote nada mal y si luego puede aprender vuelo buen objeto, no es lo que yo esperaba más que nada porque yo esperaba algo que me cure PSs, eso es lo que yo me esperaba pero bueno, vamos a continuar a ver si encontramos más cosas el Pokémon ya hemos capturado en esta ruta no hay nada y vamos a luchar nuestro primer combate del día ¿vale? está guay, está guay está divertida la cosa es un reto tengo primero a a mi Glacium que es la leche es un Pokémon ultra defensivo y no me da miedo de nada a ver, Roserade tipo veneno mira, lo que voy a lo que voy a hacer con Roserade es así de simple ¿vale? empieza a llover todo lo que tú quieras ¿vale? me saca un Roserade que sí, un Pokémon bonito un Pokémon que me gusta mucho pero yo le hago un sick attack telaraña eso es algo no, ¿verdad? no, no hay torno a ver no puede escapar entonces no puedo cambiar de Pokémon espérate que como me la haya liado es increíble a no ser se va el efecto cuando cuando lo mato se va el efecto telaraña porque si no puedo escapar liada parda porque ahora me acabo de bajar el ataque especial no sé, no sé yo confío me ha bajado el ataque especial el ataque no entonces venga yo confío aunque si puedo cambiar de Pokémon mejor la verdad psico ¿cómo? ¿cómo? ah, es psico corte es otro ataque yo tengo psico ataque a ver ataca al rival con cuchillas formadas y es físico no a ver aprender psico corte quiero leerlo creo que no porque es físico joder tío ah, vale, vale lo he hecho bien es que hay veces que no sé vale suele ser crítico mmm es bueno pero es físico tío no o sea me haría falta pero para otro Pokémon no aprender psico corte no aprendió ya podía no sé tío no sé tío rayo hielo tío aprende rayo hielo y es Dios este Pokémon es Dios si aprende rayo hielo vale a ver Lucario Lucario puedo escapar supongo vale si puedo cambiar ya desde que he matado el efecto telaraña ya no me hace efecto vale de puta madre otra vez hostia me acabo de acordar ahora que otra vez se me ha olvidado mirar el nivel de lo iba a mirar me acuerdo que iba a mirar el nivel de los Pokémon del siguiente gimnasio y se me ha olvidado tío soy gilipollas y eso que me acuerdo que lo iba a mirar digo tengo que mirar eso lo iba a mirar y lo típico que coges el móvil vas a buscar algo y luego ves Instagram bueno me meto un rato ¿sabes? y se te va la bola cosas que pasan con el móvil la tecnología es muy mala nos distrae bastante consejo lloviendo uff necesito con mi Blastoise Castform es de tipo honor pero se va a cambiar a tipo agua tenía que haber puesto al se va se cambia a tipo agua ¿verdad? ah no creo que es a la siguiente cuando llueve cuando llueve a la próxima porque no la ha pillado no sé tío muy raro o sea debería convertirse en tipo agua pero no es tipo normal así que al nivel 26 joder Castform tío no sabía yo que va deseo no te cures no creo que se cure entero ni de coña ¿no? vale ¿ves? ahora se transforma en tipo agua no no se transforma pero ¿qué le pasa? ah claro si se transformaba era por el tipo porque tenía una habilidad muy rara ¿es eso chicos? si alguien lo sabe decírmelo por favor creo que tenía una habilidad que si depende de si hacía solo llovía se cambiaba no sé o igual me he fumado yo algo no lo sé no lo sé chicos pero bueno no es eh super sobrao o sea no me están quitando vida últimamente y yo espero que siga sin la serie porque me mataron dos Pokémon en un capítulo en un capítulo en el siguiente me mataron otro y me enfadé que te cagas entonces necesito me gustaría mucho que me pase el siguiente gimnasio y no me quiten ninguna vida hasta ahí ¿vale? es difícil pero bueno lo vamos a intentar chicos porque el siguiente gimnasio es en ciudad rocabelo pero ahí conversión creo que ya la tengo joder tío me cago en todo creo que en ciudad rocabelo hay también rollo equipo galaxia y cosas así y no vale combate doble vamos a ver a quienes tengo de primeras aunque de equipo muy bastante sobrado en verdad chicos ahora no hay muchas cosas que me preocupen la verdad Renzo Yaitores que no necesito nada más o lo intentamos con Dr. Frijo rollo combate doble a ver si no si tal lo cambio a ver igual me arriesgo eh chicos aquí creo que me estoy fumando algo inicia duplo pero que es inicia duplo porque no me das una puta poción tío capítulo 23 creo que ya es no sin pociones tío inicio duplo incienso de si el pokémon lo lleva participa en un combate duplico anda y vete a tomar por culo amigo vale no es primer pokémon de ruta pero en vez de exceptile podía haber tocado un hipowdon hipopotas y evoluciona hipowdon a ver es un pokémon que me gusta bastante y tipo tierra y si tiene un terremoto hostia un terremoto no tengo atacas de tipo tierra necesito un terremoto un tierra viva que me aprenda Aitor tierra viva sería chicos no ahora en serio tengo miedo vale me rajo me rajo sacamos a darío no me rajo sacamos a renzo amigo me rajo chicos me rajao es que no quiero o sea quiero que suba un poquito más vale tienen las defensas bajitas y si lo pongo primero es en 1-1 para 1 de 2 para 2 porque imaginaros que son 2 pokémons rápidos y les dan los 2 con 1 super eficaz y me lo matan necesito pokémons defensivos si claramente queremos jugar serio y ganar el loco porque es que hay veces que me vengo arriba hitmonchan y el otro croagun 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 es siniestro o veneno lucha el croagun es voy a usarle es siniestro veneno o veneno lucha creo que es veneno lucha si no sería un por 4 y aquí voy a usar un brecha negra por si acaso vale brecha negra claramente renzo hace el brecha negra es el más rápido de todos hostias tío no sé como he tenido tanta suerte de que me salga un blastoist ahora me está haciendo la función de no me toca cuando tenga blastoist si puede aprender surf hasta luego hasta luego Lucas uy que pasa ah si vale es por 4 es por 4 es lucha veneno o sea lo he ventilado yo creo que si le uso ahora un psicocorte al hitmonchan me lo cargo también pero voy a atacar primero con no lo sé en verdad no lo sé la ha bajado mucho lo que es pero es que son 100 no sé no sé la ha bajado mucho la verdad no mola no guay igual le uso un enfado bueno no tienen más Pokémon vamos a ver qué van sacando Junpluf tipo es que está lloviendo tío es volador puedo hacer esto no voy a usar fuego sagrado a Junpluf vale aunque llueva estoy loco pero creo que puede hacer una buena función y esfera oral a hitmonchan vale espero que no se despierte mofa que era era en plan que no puedes usar dos veces el mismo movimiento o algo de eso si creo que si vale mofa me sirve me sirve pero mucho la verdad a ver cuanto le quita un esfera oral no le ha quitado mucho la verdad igual le uso un machada la próxima no le ha quitado ni la mitad y lo quema vamos si se quema igual de otros dos o sigue dormido joder me está saliendo los combates intocables de no me quitas vida porque no a ver ahora Junpluf supuestamente me tiene que quitar vida pero si me usa un ataque físico no hará nada a ver le voy a usar un machada al hitmonchan a ver si tiene menos defensa que defensa especial si un golpe joder lo quería comprobar un golpe crítico tío me cago en todo me cago en todo vale a ver que me usa que me usa en mofa de nuevo si me usa en mofa de nuevo darío subió al nivel 28 quien era darío ah vale el este a ver sus stats uff que mierda defensa que hostia hay defensa especial mucha cuando evolucione ya que suba en defensa si luego pese máximo hostia que ataque más mierda muy malo necesita evolucionar ya muy muy malo a ver hidrocañón que me dices y es especial hidrocañón pero a ver si tiene algún ataque que le puedo quitar rollo sol matinal hidrocañón y planta feroz hidrocañón y planta es que no le puedo quitar nada que le quito planta feroz es físico y planta feroz es físico creo que también no le puedo quitar eso porque a ver igual sube el ataque especial cuando evolucione pero es que que le quito doble patada a ver doble patada 30 y golpea dos veces ni arriesgo chicos movimientos de tipo lucha ya tengo hidrocañón si evoluciona y tiene ataque especial bastante yo creo que hidrocañón podría ser clave rollo de camino a la liga y cosas así ¿vale? rollo para remat ¿qué ha pasado? que me ha quemado que me ha quemado el rata tío pero como no es tan rata espero tener vallas creo que sí que tengo vallas a ver con un quemazo lo mata o sea ya no me toques no me toques lo que vienen siendo los cataplines es que está lloviendo estoy en una ruta tío que vale se muere ¿tiene más? ¿tiene más? ¿tiene más? se va a quemar mi renzo también ¿no? si eso es que tiene algún pokémon más si no ya hubiese hostia tienen tres más dios mío ahora mismo me tiene un poco uff no me gusta que esté lloviendo nada voy a seguir tirando de fuego sagrado a Parasect y aquí vamos ay dios mío que no puedo usar brecha negra tengo que tirar de esfera a Uralse llamarada no me lo lo tiene que resistir lo tiene que o sea me da igual tiene 120 lo tiene que resistir uff Aitor Aitor te como lo que viene siendo los huevecillos tío Mouse aún a ver también está lloviendo si no me hubiese quitado prácticamente el doble y me lo reviento al Parasect de una dios mío Aitor Aitor es titular o sea el Vaporeon está más bajo de ataque y de todo pero Aitor es titularísimo tío es es la clave os digo que Aitor es la clave del capítulo vale le he quitado la mitad vale era la única que tal Mouse ha hoy algo Float Shell no pasa nada porque lo bueno es que tengo es Fera Aural y aquí tiene otro Pokémon incluso le uso no para el izador no tendría sentido le uso un Psycho Ataque vale le uso un Psycho Ataque y aquí Fera Aural porque me me han bajado el ataque con la esta no me hagas crítico va tío o sea ni con crítico me tiene que matar a mí no me rayes y está lloviendo vale bien la verdad es que me está impresionando Renzo o sea aguanta tres llamaradas también lloviendo si no no las aguanta ni de coña igual no aguanta ni dos si no está lloviendo igual si no es de sabor hostia Psycho Corte tío cuando me salió Psycho Corte y vi que Aitor lo podía aprender ha sido en plan ya está no hace falta nada más Darío ganó 495 puntacos Renzo usó Renzo dijo Renzo para que atacas si no hay nadie os lo imagináis se muere un Pokémon y lanza ahí una esfera oral al aire Maskerian este no me debería de dar problemas muchos no me debería de dar problemas muchos con fuego sagrado y este no tiene nada en verdad esfera oral con fuego sagrado más de la mitad no es guau que mal le tengo que dar por lo menos un fuego los dos un fuego sagrado y una esfera oral esto no ha quitado nada le tengo que hacer dos ataques más machada hora de cambiar se acabó se acabó hora de cambiar no me hace gracia ya esto combate de 5 Pokémon se está alargando un poquillo Renzo con las quemaduras que saco Doctor Frijo no Doctor Frijo no viene Jesús Doctor Frijo me mola ponerlo de primera pero rollo así de cambiar brecha negra brecha negra tío no quiero problemas brecha negra y no quiero ningún ay no chicos vale no me va a hacer nada no me va pues como en verdad me ha hecho más de lo que yo esperaba se podría decir creo que voy a usarle un no 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 le iba a usar un placaje eléctrico pero digo para qué puedo usarle un salpicar y aquí un machada mismo da igual el salpicar le va a reventar porque es que encima está lloviendo está lloviendo le va a reventar 100% vale bien de puta madre tengo que usar una valla ya en Renzo todo lo que toda la vida que le falta a Renzo ahora mismo es porque está quemado está quemado o sea termina ya combate no te quemes más porque vale tengo que usarle una valla antiguemaduras o lo que sea porque no me sirve aunque tampoco me sirve para combate siquiera con esa vida no me sirve no me sirve se me ha alargado mucho no sé si lo podía haber hecho mejor pero no pasa nada todo ha salido bien al final a ver que tengo vallas safre no tengo vallas safre en serio uff chicos que mal que mal estas cosas que hacen ziguela libera me sirve uy no ver ficha no usar me sirve me sirve a ver no sé si me sirve bien hostia voy a poner yo creo que es hora de poner a doctor frijo vale ahora sí que lo voy a poner puedo poner a jener jesús pero ahora mismo el que está inmovible y que tiene que mover el culo un poco ya inamovible o inmovible o inquebrantable lo que tú quieras pero lo tengo que poner ya vaya wiki y la otra no me hacen falta vale llego ya a algún lugar he llegado a ciudad ya esta a la ciudad que sea espero no tener ninguna lucha porque me muero no sé que pintan ahí lo único blablabla del pueblo que alestis me da igual he llegado he llegado he llegado he llegado no sabía que iba a llegar ya ahí no puedo pasar aquí se nos unirán las cosas ahí no puedo subir tampoco trepar rocas estoy por dedicar un episodio de jugar al casino el casino está guay ya no me acuerdo como es el casino menos mal que ya curo porque ya los pokémons los necesitaba curar un poquito no sé que tengo que hacer ahora si tengo que ir al gimnasio primero o que el gimnasio no creo que me diese tiempo a pasármelo aunque fuese ya que son 18 minutos y tal voy al gimnasio igual en el próximo episodio no sé si hacerlo en este episodio voy a ver antes que nada voy a ver si puedo ir al gimnasio vale es lo primero no era aquí de hecho comprar MTS vale lo primero me interesa más que el gimnasio vale comprar MTS pociones no puedo comprar pero si puedo ver si tiene alguna MTS tenemos funciones de pokerreloj función contador ah que me la ha regalado yo creía que me la iba a vender yo digo que ratilla que ratilla me va puedes contar hasta 900 lo que tú quieras aquí proteínas y hierros creo que es legal vale que compre eso pero no lo voy a hacer vale y tú esto creo que voy a comprarme algo parece una gilipollez pero pero no no es de defensas más que nada de defensa X y rollo así tengo mucha pasta me voy a comprar igual me he pasado vale defensa X velocidad X igual no protección especial es que bajen las características del equipo pokemon durante 5 turnos hombre a ver no está mal pero no sé precisión esto no a ver debería no especial igual esto no creo que solo voy a comprar de defensa uy una voy a comprarme unas pocas más es que quiero reservarme para MTs estaba esperando este momento y como vendan unas MTs de mierda me cagaré en todo te lo digo vale creo que tenemos que subir más no sé a qué piso pero aquí no venden nada y no le voy a meter proteínas ni nada para que veáis que no voy a hacer trampas ultra balls venderán aquí ya que 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 deseo oculto concepto un haz de luz y ataca dos turnos después esto creo que no sé si era psíquico o acero conversión ataque óseo doble equipo y masa cósmica sube la defensa y la defensa especial lo quiero lo quiero ya he comprado ponme 10 no 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 va me voy a comprar dos vale doble equipo no ataque óseo solo quiero ver o sea en verdad son unos ataques de mierda a ver en el otro llueve hojas mola voy a comprar un llueve hojas por si tal por si alguno que necesita especial lo pueda aprender y ataque óseo que no tengo nada de tipo tierra y voy a comprarme un par vale en frente hay más MTs no os preocupéis pero por ahora voy a mirar lo que son lo que son a ver igual os imagináis que no son lo que son no supongo que sí que son las que ha dicho llueve hojas ataque especial ¿a quién se lo puede enseñar? se lo podría enseñar a alguien uff uff ay mama y llueve hojas a doctor frijo también y este y doctor frijo que tenía tenía danza pétalo hasta luego danza pétalo vale vamos a chitar a nuestros pokémon porque ya tenía muy mala suerte y los voy a chitar vale renzo tiene que aprender llueve hojas la respuesta es bueno vamos a mirar o sea quién puede aprender vamos a mirar primero vale aquí ataque óseo que es potencia 25 y ataque de 2 a 5 veces o sea 2 ya serían 50 no apto no apto darío tiene más ataque vale me interesa me interesa vale porque 3 ya son 75 4 100 y 5 si algún día cuela 125 me interesa pero que le quito tío garra brutal puede bajar la defensa le voy a quitar garra brutal porque me interesa mucho más ataque óseo y ya veré no creo que me voy a pillar un ataque óseo pero otro más por si en un futuro vale y masa cósmica eso me interesa también masa cósmica he pillado 2 y es una cosa que te sube defensa y defensa especial alguien que se puede curar uff no apto no apto nadie veré si lo puede aprender rollo el star actor el star actor si star actor puede aprender masa cósmica tambor sonámbulo desquite onda uff un poco un poco psicorrayo que es un poco mierda no chicos tambor desarrollo aumenta el ataque especial un poco mierda no chicos psicorrayo no me acuerdo que es tenía 60 de potencia y vale tanto voy a comprarme un psicorrayo y igual un onda voltio es que desarrollo me como un huevo desquite me como un huevo sonámbulo mientras duermes usa uno de sus ataques al azar uff esto es clavísimo o sea esto te puede solucionar un combate si tienes rollo vaya vaya cidra o esto te puede solucionar un combate si tienes mucha defensa pero esto es el rollo para snorlax nada más chicos no ha habido mucha suerte o sea tampoco he dicho wow que ataques sabes salmuera no lo puede aprender nadie una putada a ver onda voltio que lo puede aprender onda voltio no apto apto creo que voy a quitarle machada creo a renzo solo tengo placaje eléctrico y yo creo que ya es hora y ti ah vale es machada digo no esto tiene 60 muy rápido e ineducto o sea que no falla si se lo voy a quitar porque machada es que en verdad no lo quiero porque tengo esfera oral y tal vale o sea esta no se no se como esta la cosa por ahora voy a dejarlo así no he tenido mucha suerte creo que arriba del todo podías coger algún objeto no se si alguno de estos te daba algún objeto ahí el random voy a hablar con esta chica por ejemplo si no me da nada subo arriba vale no me da nada aquí hablar mucho por nada ahora si que se me ha liado el capítulo y me voy a ir a ver si el gimnasio está abierto vale quiero ir al planta baja sótano como que sótano a ver voy a ir primero aquí a ver si hay algo y pokeballs pokeballs compro chicos no se donde se vendían las pokeballs área de descanso a ver esto es el ático no si si no si vamos a ver si vea algo tío a ver tío alguien me tiene que dar algo pues quiero ver donde eran las pokeballs la verdad somos no se que no se cuanto toxi estrella tenía creo que el este como se llama era el tenía un ataque de tipo veneno el no toxi estrella bueno no se para que sirve da igual luego lo veré vale por nada me he comido una caca a ver vamos a ver lo que hay en el tercer piso es que chicos necesito a ver si hay super ultra bolas perdón ya cojín amarillo pero no aquí son cojines y mierdas de esas chicos no hay nada aquí son cojines tío cojines tío quien quiere cojines tío va venga esta que me da ultra bolas pues nada será en la 1 que venden en la derecha a ver que me recomienda ah vale que esto te recomienda pues vale nada no he visto de ultra bolas ni nada pero en alguna tiene que haber si o si no a ver aquí no aquí no era aquí no había aquí no había eran proteínas y luego los defensa especial tal y mierdas así tiene que ser aquí no que es la planta baja hiperbocio no puedo comprar máximo repels no hay repelentes no hay repelentes chicos comprar ultra bol por fin joder tío ultra bol he dicho de la emoción he dicho ultra bol ultra bol y máximo repelentes y puede ser que ya es hora máximo repel vale de puta madre y creo que ya no nos hace falta nada más me he gastado todo vale máximo repel 11 que tampoco mucho me molaría tener unos 40 pero bueno ya ganaremos dinero y ya está a ver vale vamos al sótano que hay en el sótano ni me acuerdo de la existencia del sótano tal y como vine vuelvo vale chicos pues nada rápidamente vamos a ir al gimnasio a ver si está abierto a ver si lo puedo hacer ya nos planteamos el equipo claramente para el episodio que viene vamos a hacer cambios y vamos a poner por ejemplo vamos a quitar a Darío y a Iván y pondremos dos pokémons que cumplan la función ¿dónde estaba el gimnasio? que no me acuerdo el gimnasio aquí hay gimnasio ¿verdad? no sí vale tiene que estar aquí 100% o sea a mí no me rayes que aquí hay gimnasio ahí va salíao salíao ¿vas a presentarme a presentarte a presentarte al gimnasio que aquí hay aquí pues he venido al centro comercial y bueno claro también estoy trabajando en la pokédex pero hostia este es el manantí ese o manati o el líder el ring en el mar no sé qué las enormes olas me dieron forma manatí manatí destructor manatí el dest... joder tranquilo soy el maremoto el poder que te arrastrará no sé qué extingue el fuego manantí aléjate de la electricidad mananti joder tío me estoy flipando el ring es mi mar hola chico y chica vais a retar al líder del gimnasio queréis un carmelito chico dejad que os diga que puede que sea joven pero tiene mucho talento intenté entrenar con ella y me asombro lo fuerte que es creo que esta sí que es de tipo lucha ya prega o no sé me lo estoy inventando ahí va será lo mejor no sé qué joder tío me pica la nariz he comido pipas chicos lo siento soy líder del gimnasio que representa una amenaza triple con pokemon lucha y canto vale si creo prega o brega o algo así de tipo lucha volveremos a encontrarnos este es el líder del quinto gimnasio creo después de este y ahí es donde me darán surf por fin necesito este gimnasio y luego me voy a un sitio que me darán surf o igual no no sé igual salía vale chicos pues ya está aquí ha terminado el episodio claramente ha sido bastante guay bueno chicos aquí viene la outro me voy a despedir claramente el episodio ha estado muy guapo tengo un equipo muy cheto y es que no hay nada más que decir va todo viento en popa antes de terminar el vídeo me gustaría deciros que os podéis suscribir a mi canal activar la campanita darle un gran like a este vídeo y compartir con vuestros amigos que les gusta el pokemon y también juego al Genshin Impact pero hace unos días que no subo porque no tengo muchas historias ya os enteraréis aunque ya lo he dicho muchos capítulos pues eso chicos en la descripción tengo mis redes sociales mi instagram mi twitter bueno twitter no pero lo voy a poner mi discord que podéis entrar ahí formaremos una familia poco a poco más grande y por último tenéis mi twitch seguirme se viene GTA roleplay muy pronto bueno chicos nada más que decir solo que tengáis un muy muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo bye chau